El acompañado del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presente en esta actividad del PRM. ¿Qué le parece esta actividad? ¿Cómo modifica a los legisladores que entran? A ver, muy interesante porque yo creo que el presidente Binader, sabiamente, ha convocado a su bancada para ver cómo y de qué forma pueden trabajar comenzando su legislatura el 16 de agosto. Y creo que esto es muy interesante porque hay un partido de gobierno con mayorías absolutas y creo que lo que hicimos hoy fue transmitir un poco las experiencias que he tenido como concejal. Aquí son regidores, como senador, como presidente, como alcalde de Bogotá. Y cuáles deben ser las experiencias de ese partido hoy con las mayorías frente al próximo gobierno. Y yo creo que fue interesante compartir la experiencia de cómo hay que darle garantías a la oposición. Al fin y al cabo hoy puede ser uno... Al final de tener la mayoría, decirle, ustedes también tienen su oportunidad. No, y siempre hay que ser muy respetuosos de la oposición porque hoy son partido de gobierno, mañana pueden ser partido de oposición. ¿Cómo y de qué forma? Yo creo que el presidente Abinario lo resumiría que ya hizo su gobierno, ahora tiene que dejar su legado. Y yo creo que eso es muy importante. Distinto a Colombia se está hablando de reformas que van a pasar por el Congreso. Y yo creo que es muy importante también oír la voz de la oposición porque hay unos temas, como dije hoy en mi intervención, que son política de Estado. Por ejemplo, el tema de la política internacional no puede ser de un partido. No, definitivamente. La lucha contra el narcotráfico, en el caso de Colombia, no puede ser de un partido, es de un país. Aquí el tema de la migración, eso no puede ser de un partido, tiene que ser de un país. El país completo. Exacto, el país completo pensando. Y tienen la oportunidad de una reforma constitucional y de otras reformas que plantea el presidente. Y lo que también digo yo, hay que crear consensos. Y esos consensos son muy importantes. Lo hice yo y estaba mi experiencia con el proceso de paz en Colombia. Mucha gente se oponía, pero yo convoqué a todos los partidos, invité a los sindicatos, invité a los empresarios para que nos respaldaran ese proceso de paz. Desafortunadamente no se dio, pero había que generar ese consenso. ¿Cómo lo hicimos? Creando lo que yo me denominé el Frente por la Paz contra la Violencia. Que me acompañó a mí en todo el proceso de paz hasta que tocó romper el proceso. Entonces yo creo que eso es muy importante transmitir eso. Segundo, hay gente joven, hay gente nueva, hay renovación, eso es importante. ¿Vio esos rostros de gente joven aquí? Exacto, mucho, gente joven, mujeres. Y una cosa que es importante, que lo comienza a ver en República Unicana, no vamos a dar nombres, pero hoy ya se hablan de cuatro, cinco, seis, siete candidatos, posiblemente de un partido como el PRM, sin contar los otros partidos. Eso también es importante porque hay liderazgo y gente joven, gente nueva. Lo tenemos en el PRM y vamos a hablar también del caso del hijo de Leonel, que es importante también que haya llegado un hombre joven, un hombre nuevo, y así otros partidos que están llegando a la política. Yo creo que eso es importante para esta renovación, que además es la responsabilidad de uno como gobernante, dejar también renovación política en su país. Y dejar legados. Un saludito, usted es muy allegado a la República Dominicana, ¿qué le dice usted a este país? ¿Con qué añoranza usted puede decir del país? A ver, como siempre usted se ha vestido tan cercano a la República Dominicana, he estado ya en, creo que la primera vez que fui observador internacional fue en el 2004, después vine otra en el 2014, estábamos viendo cómo nos tocó salvar esas elecciones. En fin, hemos estado muy cercano, tenemos grandes amigos con el presidente Hipólito Mejía, con el presidente Abinader, que nos fue una buena amistad, conocí al presidente Balaguer. Fíjese usted, fue en 1976, vine yo aquí a Mis Universo, en esa época, a cubrir Mis Universo, porque yo tenía una revista, y mi primera entrevista fue al presidente Joaquín Balaguer, que era también un gran colombiano, porque él quiso mucho a Colombia, y tenía grandes amigos en Colombia, en su exilio después como embajador. Entonces, de la República Dominicana yo creo que queda tanto. Ayer me preguntó alguien, ¿qué ve usted hoy de la República Dominicana? ¿Cómo analiza la República Dominicana? Yo creo que es un ejemplo. Fíjese usted, hay un gobierno limpio, transparente, generando cambios, un gobierno que se reelige con una mayoría absoluta. Es un país que tenemos mucho que aprenderle, en el caso colombiano, el tema del turismo. Entonces, tienen que ser nuestros maestros, yo lo digo, en un tema tan importante como es el del turismo. Un país que está creciendo. Un país que yo creo que es ejemplo, hoy es un gobierno, el presidente Abinader y su gobierno es un ejemplo, yo creo que no solamente para Centroamérica y el Caribe, sino también para toda la región. Y eso es lo que hay que mantener, la estabilidad económica. Yo hablaba hoy de la seguridad jurídica, el tema del turismo hay que cuidarlo para evitar que el terrorismo, el narcotráfico pueda llegar a perturbarlo. En fin, manejos de temas que reitero, deben ser políticas de Estado y no solamente políticas de un partido. Excelente, muchas gracias. Seguimos desde este especial evento del Partido Revolucionario Moderno, con un seminario para los legisladores que inician ya a partir de agosto. Gracias al expresidente Pastrana de Colombia, que ya es parte de República Dominicana. Seguimos para la República.